¡Eh, eh, eh! ¡Porque no en el ayer! Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por qué vivir Abo y me amanezo Ya nunca más Estaré Solo triste otra vez En el ayer Ya olvidé Ya olvidé ¡Oye, no, no! Digo un aplauso Para el amor Que había llegado ¡Eso, eso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! Yo me he enamorado Yo me he enamorado Que te lo hice todo Solo de ti ¡Gracias, gracias! Ya olvidé Tengo todo el pasado Yo me he enamorado Tengo dos British Tengo dos que yo que se le pierde, que se le pierde, que se le pierde. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. ¡Ole, basta! Y otro paso para el amor que había llegado. Eso. ¡Como! ¡Gracias! Gracias. Cuidado, y tanto amor. Tuve enamorado, tuve enamorado, túve leísimo, por el fin de batalla. ¡Gracias! Guadalajara, 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 guadalajara. Tuve enamorado, tuve enamorado, tuve enamorado. Ya olvidé que ya no. ¡Gracias!